Aseguran que Michelle Salas no se habla con su papá Luis Miguel. Según algunos medios, la modelo y bloguera cree que su padre es un cobarde por retratar en su serie a su madre, Estefanny Salas, como una mujer fácil y que por tanto, Michelle tan solo habría sido el fruto de una noche loca entre Luismi y la hija de Silvia Pascal. Parece que el sol ya ha buscado una reconciliación con la joven. Sin embargo, esta se habría negado rotundamente, según indica la publicación. El motivo del divorcio son diferencias irreconciliables. Después de esto, hablan de su acuerdo de divorcio y quiero decirles que esto fue muy civilizado.